Un ejercicio muy poderoso esto de olvidar, ¿eh? Lo estuvimos conversando en el último encuentro que tuvimos. Aprender a olvidar. Justamente porque tenemos uno de los mandatos del ego es que no te olvides. Que no te olvides. No te olvides. Entonces estuvimos como compartiendo con los hermanitos qué significaba y empezamos a asociar. Pero cuando empezás a asociar te das cuenta que una creencia o un pensamiento implica el otro y el otro y el otro. Se arma un sistema, que eso es lo que nos enseña a discernir Jesús en el curso de milagros, discernir un sistema de pensamiento de otro, discernir entre una ilusión y una verdad. Esta obligación de tener memoria y de estar recordando nos engaña, nos engaña sutilmente. Es una forma encubierta de ejercer el control es una forma encubierta de no perdonar, de no soltar. Obviamente en el pensamiento del mundo, en el pensamiento del ego, no olvidar está muy bien visto.